La última página. Los padres se lo quieren dar todo a sus hijos. Y si ven un caballo hermoso, con la cola que le reluce y el pelo como seda, no piensan en montarse ellos como señorones, y salir trotando por la Alameda, donde van de paseo por la tarde los coches y los jinetes. Sino que piensan en sus hijos los padres. Y se ponen a trabajar todavía más, para comprarle al hijito el caballo hermoso. Si pasa un niño en un velocípedo, con su vestido de terciopelo y cachucha, y tan deprisa que todo el mundo se para verlo, el padre no piensa en comprarse un velocípedo él. Sino en que su hijito estará lindo de veras cuando vaya como el niño del terciopelo y la cachucha. En sus dos ruedas quedan como una luz cuando andan. Y van casi tan deprisa como la luz, que es lo que anda más pronto en el mundo. La luz no se ve, y es verdad. Como que, si se acaba la luz, se rompería el mundo en pedazos. Como se rompen allá por el cielo las estrellas que se enfrían. Así hay muchas cosas que son verdad, aunque no se las vea. Hay gente loca, por supuesto, y es la que dice que no es verdad, sino lo que se ve con los ojos. Como si alguien viera el pensamiento, ni el cariño, ni lo que, allá dentro de su cabeza canosa, va hablándose el padre, para cuando haya trabajado mucho y tenga con qué comprarle caballos como la seda, o velocípedos como la luz a su hijo. El hombre de la edad de oro es así, lo mismo que los padres. Un padrazo es el hombre de la edad de oro, como una estatua que hay del río Nilo, donde hace de río un viejo muy barbón, y encima de él saltan, y juegan, y dan vueltas de cabeza, los muchachos traviesos. Lo que no quiere decir, por supuesto, que el río Nilo sea un viejo de verdad, ni que sus cien hijos jugaran así encima de él, sino que el río Nilo, el río Nilo, es como un padre para toda aquella gente de las tierras de Egipto, porque les humedece los sembrados cada vez que baja de los montes con mucha agua, y así las siembras le dan mucho fruto. Por eso quieren al río los egipcios como si fuera persona, y lo pintan tan viejo, porque desde hace miles de años, ya hablaban del Nilo los libros de entonces, que estaban escritos en unas tiras largas que hacían de una hierba, y luego las enrollaban alrededor de una varilla, y las metían en su nicho, como los que tienen ahora los escritorios para guardar los papeles. Los egipcios le rezaban al Nilo como si fuera un dios, le componían versos y cantos, y como que nada les parecía mejor que una joven hermosa, sacaban de su casa una vez al año a la egipcia más linda, y le echaban al agua, como regalo al río viejo, para que se contentase para el año con aquella hija que le daban, y bajase del monte con más agua que nunca. Así son los padres buenos, que creen que todos los niños son sus hijos, y andan como el río Nilo, cargados de hijos que no se ven. Y son los niños del mundo, los niños que no tienen padre, los niños que no tienen quien les dé velocípedo, ni caballo, ni cariño, ni un beso. Y así es el hombre de la edad de oro que en cada número quisiera poner el mundo para los niños, a más de su corazón. Pero en la imprenta dicen que el corazón cabe siempre y el mundo no. Ni el artículo de la luz eléctrica que cuenta cómo se hace la luz, y qué cosa es la electricidad, y cómo se enciende y se apaga, y muchas cosas que parecen sueño, o cosa de lo más hondo y hermoso del cielo. Porque la luz eléctrica es como la de las estrellas. Y hace pensar en que las cosas tienen alma, como dijo en sus versos latinos un poeta, Lucrecio, que hubo en Roma, y en que ha de parar el mundo cuando sean buenos todos los hombres, en una vida de mucha dicha y claridad, donde no haya odio, ni ruido, ni noche, ni día, sino un gusto de vivir, queriéndose todos como hermanos, y en el alma una fuerza serena, como la de la luz eléctrica. Con todo eso, no ocupo el artículo, y hubo de escribir otro más corto, que es ese que habla de la caza del elefante, y el modo con que venció el niño cazador al elefante fuerte. Nadie diga que el cambio no fue bueno. Se ha de conocer las fuerzas del mundo, para ponerlas a trabajar, y hacer que la electricidad que mata en un rayo, al hombre en la luz. Pero el hombre ha de aprender a defenderse y a inventar, viviendo al aire libre, y viendo la muerte de cerca, como el cazador del elefante. La vida de tocador no es para hombres. Hay que ir, de vez en cuando a vivir en lo natural, y a conocer la selva. ¡Gracias! ¡Gracias!